El Festival del Centro Histórico, en su vigésima tercera edición, nos da la oportunidad de acercarnos y conocer a grandes artistas. Justo a mis espaldas, a unos cuantos átomos de mí, hay una de sus obras. En los siguientes minutos, conoceremos un poquitito más de la imaginaria, de la creatividad, del sueño, del maestro Erick Menchú. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Erick Menchú y soy un artista visual que llevo aproximadamente 20 años trabajando. Nos encontramos en el taller experimental de gráfica, que es el único taller en la ciudad de Guatemala que se dedica de lleno al grabado y a las artes gráficas desde el punto de vista artístico. Bueno, primero les voy a hablar un poquito sobre mi trayectoria como artista. Yo empecé estudiando arquitectura, tal vez pensando un poco en que arquitectura y la relación con el arte. Pero al final de la carrera pues me di cuenta que en realidad lo que yo quería hacer pues era arte, ¿verdad? Dedicarme a las artes visuales. Abandoné la arquitectura y me empecé a dedicar a la pintura, básicamente, de una manera totalmente autodidacta. Eso fue aproximadamente en el año 2000, 2001. Conocí a un grupo de amigos con quienes conformamos el grupo La Torana. Ese fue tal vez como mi mayor escuela. Posteriormente descubrí el grabado. El grabado pues ha sido una de las partes fundamentales dentro de mi carrera. En el año 2005, junto con algunos amigos del grupo La Torana, ganamos los primeros lugares en el primer salón del grabado de Guatemala. Y el premio era una beca para estudiar grabado en la Escuela de la Esmeralda en la Ciudad de México. A partir de ese momento siento yo que mi vida como artista se empezó a enfocar dentro del grabado. Me sentí súper atraído por todo lo que se relacionaba con la gráfica y el grabado. Y cuando regresamos de México a Guatemala, nuestra principal preocupación era fundar un taller aquí en Guatemala porque no existía un taller que diera un espacio con todo el equipo necesario para poder producir grabado. Y ese fue el origen del taller experimental de gráfica, que es el lugar en el que nos encontramos ahora. Posteriormente a eso pues seguí trabajando pintura, grabado, escultura. Y en los últimos años me he enfocado un poco en lo que es el muralismo. Al final el muralismo fue algo que yo siempre quise hacer desde mis años como estudiante de arquitectura. Una fusión entre arte y arquitectura. Que se dio mucho en los años 50, 60, 70, aquí en la ciudad de Guatemala. Pero que se perdió totalmente después de ese tiempo la integración de grandes nombres del arte, de la plástica, integrarlos a arquitectura. Bueno, fue una mezcla de distintos factores, pero yo creo que este es un momento ideal para empezar otra vez la integración arte y arquitectura. Una de las primeras obras que yo hice de integración arte y arquitectura fue precisamente en el... Bueno, en ese momento se llamaba Centro Cultural Metropolitano. Cuando todavía como colectivo La Torana teníamos nuestro estudio en el antiguo edificio de Correos. Fue una propuesta de la misma municipalidad de Guatemala de que cada uno de los miembros hiciera una intervención moralística en el edificio de Correos. De mi parte, pues, yo propuse un mural hecho en hierro, ¿verdad? Hierro me llamaba mucho la atención, las texturas que producía el hierro oxidado. Y ese fue el punto de partida para este mural que se llamaba Máquina Urbana. Y que era una representación de cómo una ciudad, sobre todo una ciudad latinoamericana, va creciendo de una forma orgánica, como un árbol, como una planta, como un hongo, va cubriendo distintas áreas. Posteriormente a este primer proyecto, bueno, hice algunos experimentos a nivel público, como por ejemplo en el edificio Las Brisas, donde hice mi primer mural formal con madera. Y luego, pues, en el año 2018 vino ya el primer mural formal a nivel público que se realizó en el Centro Histórico de Guatemala, específicamente en el edificio de Centro Vivo. Ellos lanzaron una convocatoria para realizar un mural en un nicho que originalmente estaba destinado para una obra artística desde hace muchos, muchos, muchos años, pero como el edificio, pues, de lo que era el Hotel Ritz quedó abandonado probablemente unos 20 años, hasta ahora que se recuperó, se lanzó la convocatoria para realizar una obra de arte en ese espacio. La idea de esa convocatoria era renovar de nuevo la integración de arte, obra pública, y que las personas de uso diario del Centro Histórico se identificaran con una obra de arte. Pues, yo propuse mi idea y resultó ganadora. Es una obra que en realidad, pues, es bastante simple, son dos árboles. Es bastante simple desde el punto de vista visual, pero el significado tenía mucho que ver con la comunidad. La comunidad que conformamos en nuestros barrios, en nuestras zonas, en nuestras colonias, que desde las raíces, que sería como las individualidades, vamos conformando el tronco, que sería la sociedad, la parte más fuerte, y aparte del tronco, las ramificaciones, que serían las mismas individualidades, pero que después de poder confluir con el resto de los integrantes de la sociedad, salen de una manera fortificada, salen mucho más fuertes. Esa era la idea original de mi moral, que se llamaba Kausen, que originalmente, pues, era una alegoría a los árboles, pero que ya viéndolo desde un punto de vista conceptual, pues, es un concepto fractal que he utilizado mucho en estos últimos años, que se repite en muchos complejos orgánicos, como nuestro propio cuerpo humano, el sistema sanguíneo, los mismos pulmones, se repite también en la propia naturaleza, como en el cauce de los ríos, ¿verdad? Y se repite también en los mismos proyectos que el hombre hace, supongamos, en las redes de drenajes, en las redes de distribución de agua, es la manera natural en el que los fluidos siguen su curso. Ahora, pues, estoy proyectando un mural nuevo que va a ser para lo que podríamos llamar el Centro Cultural Tacita de Plata, en el cual se pretende hacer una fusión entre café gourmet, arte y cerveza artesanal. Queremos que ese sea un punto de partida para todas las personas que amen el café de Guatemala y dentro del arte, específicamente, el grabado. Vamos a hacer una fusión entre el taller experimental de gráfica y la tacita. Y este nuevo mural, pues, lo voy a producir acá, en este espacio físicamente, y va a consistir en una serie de grab... Bueno, en los últimos años yo he estado recopilando grabados antiguos, ¿verdad? Para mí... dicen mucho cuando yo veo un grabado antiguo y yo no sé la descripción sino que yo mismo interpreto lo que está diciendo fotografías antiguas pero a la vez integrándolo al arte contemporáneo voy a estar integrando también imágenes de nuestro centro histórico contemporáneo para hacer una fusión entre los dos mundos entre el mundo del pasado, de la nostalgia y el mundo actual, lo que nos está tocando vivir y, pues, de eso se va a tratar este mural nuevo que voy a hacer para la tacita de plata. Por último, pues, yo los invito para que puedan visitar en algún momento este mural probablemente será dentro de un mes mes y medio cuando esté totalmente terminado. Parte de las colaboraciones que he hecho con la Municipalidad de Guatemala vienen desde hace años con el arquitecto Ricardo Rodríguez muchas las hicimos con el colectivo La Torana como, por ejemplo, los murales en Azulejo que hicimos en el Boulevard Liberación que se llamaba Montículo y Culebra y el que está a la par del zoológico La Aurora que se llama Bestiario Esas fueron las primeras experiencias que tuvimos a nivel muralística con la colaboración de la Municipal de Guatemala y a partir de ahí fue que a mí personalmente se me ocurrió la idea de donar una obra que se llama Laberinto a la Casa Ibargüen Es una obra que está a mitad de camino entre la escultura y el mural es una obra grande que mide aproximadamente entre dos metros por tres metros y pues yo prefería que estuviera a la vista pública que tenerla guardada y entonces pues yo le propuse en ese momento al director del Centro Histórico Ricardo Rodríguez si habría posibilidad de poderla exponer dentro de sus instalaciones y pues él me dio el visto bueno buscamos un lugar ideal dentro de la Casa Ibargüen que es la sede actual del Centro Histórico y encontramos un espacio ideonio para esta obra que consiste en una instalación escultural hecha totalmente de madera madera tallada y que pues el mismo nombre Laberinto habla un poco de lo que yo en algún momento sentí al quedarme sordo una sensación de pérdida una sensación de 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 oscuridad de buscar una salida pero lo bonito es que si uno busca encuentra la salida y encuentra la manera de superar las situaciones adversas ese es el origen de esta obra Laberinto encontrar la salida Música 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 Y pues yo le doy gracias al 23 festivales centro histórico verdad yo he estado relacionado con los festivales centro histórico desde hace aproximadamente 20 años y pues yo les agradezco mucho 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 a la municipalidad de Guatemala y al departamento de centro histórico por este esfuerzo por realzar toda nuestra historia nuestros recuerdos nuestros lugares de la infancia y pues muchas gracias por acompañarnos Música Música Esperamos que le haya gustado esta actividad que ha vivido hay muchas más por ver para disfrutar con los niños con los abuelitos en la familia o que lo disfruten los amigos también recomiéndelo aquí usted va a encontrar más detalles de todo el calendario de actividades así que por favor disfrute de este festival del centro histórico en su vigésima tercera edición con permiso y nos vemos en la próxima Música 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 Gracias.